A las 6 de la madrugada, 40 segundos, es crítica esta madrugada la situación de orden público en una amplísima zona en el departamento de Antioquia, en donde siguen esta madrugada combates del ejército con el Clan del Golfo. Zona de Segovia, en donde hay centenares de personas confinadas de tres veredas, en donde no paran las balas y las explosiones. Este fin de semana fueron asesinados cinco militares y hay ocho heridos producto de la emboscada de los desafiantes hombres del Clan del Golfo. En la mitad de los combates están los civiles que denuncian hoy desabastecimiento de agua y de combustibles. A ese Clan del Golfo le responde el presidente Gustavo Petro diciendo que el gobierno no tiene ninguna negociación vigente con ellos y que si no son capaces de desmantelarse, como lo ha pedido el gobierno, serán destruidos por el Estado. Una nueva amenaza a este Clan del Golfo que no solo está atacando allí en Antioquia, también lanza amenazas en el departamento de Santander, también hace presencia en diferentes regiones del país. El comandante de las Fuerzas Militares, que es el General Gilardo, envió 150 soldados para apoyar a los hombres que están combatiendo allí, intentando retomar el control en ese municipio de Segovia, límite con el sur de Bolívar. Hablando de procesos de paz, el ELN amanece esta mañana con una buena noticia. Liberó finalmente al odontólogo del Banco Magdalena, el doctor Juan Carlos Baider, que llevaba cuatro meses secuestrados. Su hermana Ana Karina confirmó que lo soltaron como parte del acuerdo humanitario con el gobierno en los diálogos que se desarrollan en La Habana. Este fin de semana también fue liberado quien fue secretario de Hacienda de Albania en La Guajira, se llama Roger Francisco Duarte, que estuvo secuestrado casi dos años. Ya les voy a hablar de ambos hechos, una declaración, por supuesto, de paz correcta del ELN. Es el mismo ELN que anuncia que va a instalar una mesa de diálogo regional junto a la gobernación de Nariño. Será la primera de mesas descentralizadas que vienen en diferentes regiones del país. Hoy están cumpliendo un mes parqueados 40 carros tanques que llegaron a La Guajira para transportar agua a comunidades y rancherías, los más pobres, allí del departamento de La Guajira. Ocurre la historia en Uribia. Están parqueados esos carros tanques en una base militar. El gobierno pagó más de 46 mil millones de pesos en la emergencia por La Guajira por la falta de salud y de agua potable. Pero esos vehículos, cada uno vale más de mil millones de pesos, están parqueados sin licencia, sin conductor, sin plata para la gasolina y, por supuesto, sin agua. Dice el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, el doctor Olmedo López, que los compró que todo es una noticia falsa. Que lo que pasa es que los están acondicionando, les están poniendo manguera al instamiento de motobombas para llevar el agua. Que es en lo que estamos de acuerdo, no han podido desarrollar. Ya les voy a contar esta historia, también les hablaré del gobierno Petro, que comienza a ambientar una reforma constitucional. El pretexto es cambiar el modelo de justicia en Colombia, hacer una reforma a la justicia, lo confiesa el ministro Néstor Osuna, después de una reunión con la Comisión de Expertos, en la que hay un grupo de diferentes partidos de diferentes orígenes. Dice el ministro que se requieren retoques a la Constitución, aunque todavía no hay una explicación de cuáles son esos temas a retocar. Esta reforma a la de la justicia se presentaría ante el Congreso de Colombia el próximo 20 de julio a meterla en la cola de otras reformas, la de salud, la pensional y la laboral, que están nuevamente esta semana a propósito en trámite en el Congreso. De esa reforma a la salud les voy a contar porque la Contraloría, y no por casualidad, ha presentado un informe sobre las reservas técnicas que deben tener esas EPS. Concluye que sólo 5 de 26 que operan en Colombia cumplen requisitos para operar. Por cuenta de las reservas técnicas, las demás, 21, no tienen plata. Salud total, EPS, Sura EPS, Confacho, Coca, Presoca y EPM Salud, todas las demás podrían ser intervenidas, dice el informe de la Contraloría. Y les voy a contar, hablando de historias, de la increíble historia de uno de los más petristas hasta la semana pasada, el saliente director de planeación, a quien nombró en el comité promotor del referendo de autonomía fiscal, el muy uribista gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Así que el doctor Jorge Iván González, que era un símbolo de la izquierda, que firmó la carta con alertas que se prendieron en el tema de salud hace un año, pasan del gobierno Petro al gobierno Rendón en el departamento de Antioquia. Y esta mañana amanecemos con otro atentado contra guardianes del INPEC. Se produjo en Cartagena otra vez, cuando un hombre en una moto disparó contra un dragoneante que estaba departiendo allí con sus familiares. El funcionario está hospitalizado esta madrugada, su pronóstico es reservado, informan desde Cartagena. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Vamos a acompañarlos esta mañana con las historias, las noticias de Colombia y el mundo. Hoy, hace 422 años, fue la fundación de Paipa Boyacá, un municipio cerquita a Boyacá, uno de los símbolos del folclor de la industria del turismo en el departamento de Boyacá. Y hoy es el Día Internacional contra la Homofobia en el Fútbol. Vamos a compartirla, a acompañarlos con noticias de Colombia y el mundo. En segundos, el desarrollo de la audiencia que está en marcha esta mañana en La Haya, en Países Bajos, en donde participa Colombia, que será escuchada miércoles de esta semana. Son 52 países en una audiencia en donde la Corte Internacional revisa la legalidad de la ocupación de Israel. A propósito, ha estallado una crisis diplomática entre Brasil e Israel, con retiro de embajadores, porque Lula da Silva, el presidente de Brasil, comparó como Petro en Colombia, lo que está pasando allí en Gaza, con el holocausto de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos, controversias, historias, para acompañarlos esta mañana. Enseguida, el resumen que preparamos aquí, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Está totalmente solo, todo producto de la incursión paramilitar del grupo Clan Golfo. En menos de 24 horas, en los últimos días, cinco soldados fueron asesinados en medio de intensos combates con el Clan del Golfo en zona rural de Segovia. Hay temor en las comunidades. Sigue el desabastecimiento de gasolina, algo que ha venido paralizando la cadena productiva, minera y también agrícola. Por lo menos tres veredas, casi mil personas son las afectadas por las confrontaciones entre el bloque Roberto Vargas del Clan del Golfo con una alianza entre el ELN y las disidencias del ATFAR. Allí, sin embargo, siguen los enfrentamientos. Cuatro cuerpos de los soldados fallecidos ya han sido entregados a sus familiares en Antioquia, Cauca y Santander. ¡Honores al pueblo de los soldados profesionales! ¡Gayson Andrés Medina y Brian Hoyos! El alcalde de esa localidad del nordeste de Antioquia, Didier Osorio. Una situación que desborda la capacidad administrativa de nuestro gobierno, un gobierno local que obedece a una problemática en un contexto nacional. El presidente Gustavo Petro, quien reiteró que el Clan del Golfo no está en negociaciones con el gobierno. Nosotros vamos a responder que no son capaces de desmantelar sus grupos como hemos solicitado, simplemente serán destruidos por el Estado. El capitán Javier Leal, quien sobrevió a los enfrentamientos con el Clan del Golfo. Gracias a este celular, me salvó la vida. Dios está conmigo y eso no se va a quedar así. Vamos a volver con más fuerza. En La Plata Huila, investigan el asesinato de una pareja de esposos. Según las investigaciones, la pareja que se movilizaba en una motocicleta hacia el Cauca fue atacada por un grupo de hombres que se encontraban armados cerca de la vía. El gobierno nacional anunció que el próximo 20 de julio será presentada la reforma a la justicia y anunció que será tramitada a través de una reforma constitucional. El ministro Néstor Osuna. Muchos no saben, el gobierno originalmente no tenía en su agenda la idea de que la reforma a la justicia acarreara retoques a la Constitución. Fue liberado un menor de edad señalado de colaborar con el ELN en zona rural de Nariño por parte de las disidencias de las FARC. También fue liberado Juan Carlos Baiter, el odontólogo del Banco Magdalena, que cumplía cuatro meses secuestrado por el ELN. Asimismo, fue liberado el ex secretario de Hacienda de Albania a la Guajira, Roger Duarte, quien estuvo secuestrado más de dos años. Termina la visita del presidente Gustavo Petro a Alemania con reuniones directas con Olaf Scholz, el canciller alemán, y con Josep Borrell, el representante de la Unión Europea para la Seguridad de los Asuntos Exteriores. Con ambos habló de lo que considera son las claves de la paz mundial. Además, en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro culpó al bloqueo económico que, según él, los Estados Unidos tienen sobre Venezuela de la migración de millones de venezolanos. Les prometió universidad gratuita en Colombia y pidió también que se realicen elecciones libres en ese país. Tras la polémica pesca de tiburón, gobierno y ambientalistas acuerdan trabajar con comunidades de pescadores, como lo anunció la ministra de Ambiente, Susana Muammar. Un programa integral de trabajo con los pescadores artesanales sobre la sostenibilidad de la pesca. Un Consejo Nacional contra la Deforestación y Elitos Ambientales sobre Pesca, específicamente. Y empezar a articular las operaciones. Las autoridades en Tuluá evitaron que este municipio viviera otro fin de semana sumido en la violencia. En medio de la intervención que se adelanta, se frustraron dos intentos de quemas de taxis y se capturó a una persona que tenía su poder, Bombas Molotov. Se contrarrestaron rápidamente. Algo importante, la captura de un individuo con elementos, con el objetivo de desarrollar dichas actividades. El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, confirmó desde Cincelejo este fin de semana que los 40 carrotanques que llegaron hace un mes a la Guajira para abastecer a las poblaciones afectadas por la falta de agua comenzarán a funcionar a partir de esta semana. El funcionario aclaró que los 40 carrotanques no se encontraban parqueados por situación de abandono, sino porque están siendo adaptados con mangueras, bombas y los respectivos seguros todo riesgo para garantizar un óptimo funcionamiento. Se necesita más fuerza policía en la ciudad. La sensación de inseguridad es alta, en que en cualquier momento tú estás ahí sentado, pero puede entrar alguien y te puede quitar las cosas básicas. Al menos cuatro restaurantes fueron robados en la última semana en Bogotá, todos ellos al norte de la ciudad. Las autoridades siguen la pista, un patrón común en estos casos, y tiene que ver con el hurto de relojes, lo que hace que la comunidad se cuestione si hay suficiente presencia de policía en estos sectores. La portavoz del opositor ruso, Alexei Navalny, fallecido el pasado viernes, dijo que a la madre y a los abogados del hombre les negaron el acceso, hoy al depósito de cadáveres o a la morgue, donde supuestamente se encuentra su cuerpo. Mientras que la policía rusa arrestó a al menos cuatrocientas personas que intentaban rendir homenaje a Alexei Navalny. A partir de hoy, y por seis días, la Corte Internacional de Justicia de la Haya revisa la legalidad de la ocupación de Israel de los territorios palestinos. Esta vez Colombia participa igual que otros cincuenta y un países. En las últimas horas, el presidente de Brasil, Lula da Silva, indignó a Israel al comparar la ocupación de Gaza con la matanza de judíos ordenada por Hitler. En un abierto conflicto diplomático, Netanyahu acusó al presidente brasileño de virulento antisenita. Un hincha insultó en rueda de prensa al técnico nacional John Jairo Bodmer luego de que el equipo perdiera 3-2 frente al Cali. El Tolima derrotó 1-0 al Junior y es el nuevo líder en solitario y la liga con 16 puntos. En otros resultados de la fecha 7, América empató 1-1 con Envigado, Jaguars derrotó 3-0 a Lonce Caldas, Laquidad derrotó 1-0 a Patriotas, Pereira venció 1-0 a Santa Fe, Medellín empató 2-2 con Fortaleza y Millonarios perdió 1-0 con Águilas Doradas. Estás escuchando El Tolima derrotó 1-0 con Águilas Doradas.